¡No! ¡Rápido! ¡Pisaje! ¡Toda la cuerda es tu y los petos! ¡Venga, rápido! Aquí hay peto, por aquí hay peto. ¿Qué? ¿Qué es la cuerda? ¿Esto qué es? ¿Qué es la cuerda? ¿Esto qué es? ¿Qué es la cuerda? ¿Qué es la cuerda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una fila! ¡Ale, en la! ¡Una sola fila! ¡Venga, ahora se la fila! ¡Ale, en la! ¡Ale, en la! ¡Ale, en la! ¡No! ¡Ale, en la! ¡Ale, en la! ¡Señor! ¡Ale, en la! 1, 2, 1 y 2, vale? Vamos, vemos. 1, 2, 1, 2, 1. Va, rápido, nos lo han hecho. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Vale? La primera fase. Para ver quién saca vamos a hacer un subatido. Tenemos la cuerda, ¿vale? Pero vamos a hacer aquí a las cuatro personas que creamos más potentes del equipo. Entran las mujeres también. Obligatoriamente una. ¿Vale? Chila. Primero, no se puede andar. Cuando tengamos el balón en la mano no se puede andar. Lo que sí podemos hacer es lanzarlo en todas las direcciones que queramos. Se trata de que el balón toque la colchoneta grande que tenemos allí, ¿vale? Nos podemos tirar incluso. Pero no podemos dar pasos. ¿Vale? El campo lo vemos. No hay fuera. Las dos colchonetas. No se puede aplacar. Solo retener a la persona. No podemos agarrarla. Pero si ya la tenemos parada, sí le podemos intentar quitar el balón. Entre uno contra uno. ¿Vale? Las normas que he puesto en las fases tenemos que cumplirlas. Las faltas producen un cambio de posesión. Como he dicho, no hay fuera y cuando haga dos pitidos venimos corriendo a la pizarra, ¿vale? Venga, pues elegimos las cuatro personas que van a competir aquí. Venga, una chica. Una chica. Va, rápido, venga. Ya. 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 No la gire en el brazo que te haces daño, ¿eh? Va, 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 va. Se va a quemar. Abriros más, abiros más. Abriros más, abiros, abiros más. Va fuerte, fuerte. Venga, tírales. Sí. Vamos. Venga, y jano, tío. Tanto. Venga. Venga, tío. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Quién ha ganado? ¡Va! ¡Tendemos! ¡Peto! ¡Vale, escuchamos! Segunda fase Ahí, en cada equipo tres personas con un peto distinto Los azules y los amarillos Si ella puntúa, vale cinco puntos, ¿vale? La siguiente norma de la segunda fase Vamos a ver, otro se va a tirar para ver quién saca No pueden repetir los mismos, ¿vale? Tiene que haber otra chica No se pueden repetir los mismos equipos Ahora se pueden dar dos pasos cuando tengamos el balón Pero solo se puede pasar hacia atrás, como en rugby, ¿vale? Venga, pues dos personas más distintas a las anteriores Venga, Miriam, ponte calma ¡Va, una chica! ¡Va, una chica! ¡Pérez! ¡Pérez, ponte! ¡Pérez, ponte! ¡Pero aquí está! No, vale, pues ella más para atrás, más para atrás ¡Los patadas, ponte! ¡No, me duele, que lindo! Mi libro que tengo aquí, regalito de todo ahí ¿Está con la hoja, increíble? No, tampoco me lo hemos encontrado, ¿eh? ¡Fuera ahí, pues, está! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 No, 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 no... Ya, le digo... ¡Sí, vamos! ¡Pero! ¡Montá�, suerte! ¡Montá�, suerte! ¡Montá�! ¡Hacia atrás! ¡Pero! ¡Ahí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!